El día de hoy, bueno ya saben que yo soy Lalo, la longaniza, la longeva distancia entre tú y yo y la Lolita Yala Pablo Mendizabal, ¿cómo estás? Lalito, muy bien Pues no ando tan bien, fíjate, me duele la cabeza, traigo un poquito de calentura, me duele el cuerpo y traigo tos Pero fuera de... ¿Qué está haciendo pinche viejo, Bifi? Me llegó esta prostiperra buscada ¿Prostiperra? Prostiperra todo, cabrón O sea, tienes jodida hasta la pinche cara, cabrón, verdaderamente Si yo tuviera un perro tan feo como tú, cabrón, le rapaba el fundillo y le enseñaba a caminar para atrás Yo no soy un perro, bicho marrón Estoy contestando haters Yo soy la lobo, aquí A ver, qué chingada madre Yo nada más vine a decirte que pinche casa culera está de la mierda ¿Y qué es esa mamá? Pues cuesta tu cumpleaños, güey No, cabrón, fíjate que estas son precisamente... Mira, ¿qué viste cayó, güey? Las compré para tu mamá, porque... Ah, chingada, yo no tengo madre, güey ¿No tienes madre? No, yo no Ah, bueno, entonces, digo, naciste de alguna pinche yegua así fina De alguna loba, pero de una... No, 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 por eso, de alguna loba O sea, tú también eres hater, cabrón O sea, esa es la cuestión Yo no soy hater, güey O sea, ¿por qué no te esperes a que cuando haya la luna llena te vayas a chingar a tu puta madre? Pero un derechito, por favor Luna llena, puta madre, yo salgo cuando lo de la hora que tú quieres Ahora te digo una cosa Yo sí te voy a decir una cosa Ajá Que pocos haters lo saben y te lo voy a enseñar, güey Y mi chingadera son tres puños Dos dedos, cabeza de mantecada, ancho de flotador, güey O sea, y aparte los huevos son como, como perros rabios Así, aaaah, se corretean y mira, así ¿De qué le estás a hablar? Mira, a ver, préstame la mano, chingadera No, cabrón Nada, madre Te vas a hundir, no mames No, te voy a hundir, cabrón Para eso es la panza, para que te recargas Y te la chingadera, cabrón La madre, cállate un rato Y te pongo un segundo mes La pinche lobuqui, de verdad, ¿por qué? ¿No quieres contar la gente? La lobuqui, güey Cállate, cállate La lobuqui Primero aprende a hablar, pinche Mira, vamos a ver, así Te pongo silenciar Entonces ya no puedo hablar Así le estoy Ah, güey, te voy a, mira, te voy a hacer una pregunta Si tú le te pones ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Mi mamá se la come doblada? No, nada ¿A poco esa es tu red social? No, no, no Es la tuya, cabrón Dejó, güey Ah, mira, ya te encontré Ah, no, perdón, cabrón Es una feminista Que te vieron que me traje aquí, güey Fue un poquito de vipa por rumbo Bueno, lo voy a poner en la riata Para tu gargantita Ah, chingadera Más que nada, más que nada No seas fresco Esa, cabrón, mira Te voy a hacer como le hago a todos mis haters Me los acabo cogiendo Y les gusta, güey A ti no te puedo andar cogiendo En las redes sociales Pero aquí te puedo hacer chico Grande, tronco, leñón O sea, o sea, que eres puto Pero muy católico, cabrón O sea, más que nada Yo, como soy puto Pero muy católico Te inques Te espantes de la ver O te abraces de los huevos Dentro de la presión Oh, cabrón La pinche La única razón por la que vine acá Mira, lo que tengo que hacer contigo Es ponerte de cañón Y castigarte Así Así Te castigo así por arriba, güey Mientras Mientras te hago así La ordeña Muy cabrón Así es el pedo, güey Bien pinche Penetra Pa' que me diga Pa' que seas tan explícito No, fíjate que no Si el peñón del cacahuate No lo prestó Pero sí, o sea Aquí más que nada Lo que pasa es que las mamadas Son duras, macizas Y sin jalar pelos ¿Así las das? No, así las pide, cabrón Porque No mames Pues yo no quiero una de esas Oh, chica Mejor preséntame No sé A tu hermana O algo así No, cabrón Porque mi hermana tiene un problema, güey Mi hermana es drogadicta, güey Y entonces Así me gusta Lo que hace, güey Te va a hacer cagada, güey Y luego te va a ir a la larga, güey Y entonces Eso sí va a estar De una chingada, güey Y aparte a mi hermana Le gustan las vergas grandes Y pues Ahorita Ahorita ¿Cómo venga? Sabes eso, güey Porque me lo ha dicho, güey Pero ahorita Fuiste al baño Y sacaste una chingadera así Según tú te la estabas acudiendo Y le hiciste así, güey No tienes cámara en el baño Ah, güey Que tengo cámaras en el baño ¿Qué tal si te chingas un yadro, cabrón? ¿Qué tal si te chingas una chingadera? No, no mames, cabrón Amputarse es cuando se enoja un árabe Que está amputado Es que no entiendo No, cabrón Pues bueno, yo no me estoy preguntando, güey Ya, como hace rato Le dije a Lalo A Lalo Yo hablo catalán Inglés, francés Su puta madre En agua Me chingas ¿Sabes qué? La neta no hablas caliche, cabrón Porque chataracharó las planchas Para tu chico Lo maco dancing Porque eso Chiputé putle ¿Verdad? 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 No, no, no Es que esa es la traducción literal De lo que estoy diciendo Es que este güey Se la mamba Al camarógrafo A mí Y a todos los cowboys from hell Váganse a la ver Ay, mira Lo que pasa es que La pinche lujica Estás en bravo Eso es lo que Estoy en celo Estás ávida Ávida de una ñonga cachetona Pero yo lo que te voy a recomendar es ¿Sabes qué? Háblale a Alfredo Adami Mientale a la madre A ese güey le encanta que le mientan a la madre No, pues acá Tú te lo cogiste también No, no, no No, no, no De hecho Alfredo y yo nos andamos Este, ahorita poniendo de acuerdo Para cogernos a un hijo de la chingada Que se disfraza de lobo Pero eso es aparte Yo no me disfrazo Así es mi cara Así es mi cara ¿Así es tu cara? Sí Putísima madre Este güey en Halloween Lo pide por teléfono Para no infartar a la gente Cabrón Nos van a censurar ¿Quién nos va a censurar? Nos la fanfirulean Esa es otra que me da mucha raza Porque tú eres como mis pinches haters De Sudamérica Que me dicen Pedófano Ah, cabrón Yo no soy hater güey Yo nada más digo lo que es Ah, entonces eres mi fan cabrosa Que se puchicó Yo no soy tu fan güey Yo nada más digo Eres un viejo lerdo pende... Güey Que hasta yo creo que votaste por obrado Ay, sí te voy a poner un pinche balazo Perdón Yo no lo discrimino a ese güey De hecho... No, no, yo tampoco lo discrimino Se discrimina sola Obrador es mi dios Obrador es mi dios junto con el escorpión dorado y AMP3 Ellos tres son mis teólogos Ah, no, cabrón Sí, yo creo en López Obrador Creo en las facultades nutritivas de los gansitos marineros No, yo creo que sí, eh Creo también en el valor educativo del contenido de Mahuel Paps Y creo en la capacidad de estivales feíto De conciliar con las feministas Entonces, si yo creemos en todas esas cosas Yo creo que lo único que tienes que hacer es Ahorita Mira, ves, ven para allá Te vas derechito Y vas y ching... A tu rep... Loba madre, cabrón No mames, pero si ahí estás tú, güey No soy yo, ese es el tinaco, cabrón Ay, pende... Sí, no mames Oye, Pablo, pues de todas maneras Yo... Yo no hablo por mí, eh Porque para ti es un honor estar con... No, sí, cabrón, güey Pero para Lalo, pues dice Agradecele a ese pinche viejo lerdo No me dijo eso, pero... Pues muchísimas gracias, eh Lo voy a ver en los videos para el dejo Ay, fue un placer tenerte aquí, cabrón El placer es tuyo Este... Y sí, te encargo nada más Que barras y trapez cuando salgas, ¿no? Para que no se te vaya tu clase social, ¿no? Por favor, sí Sí, sí, muy chingos Y recuerda... Voy a trapez con tus putas lágrimas De todos los niños Claro que sí Y te voy a mandar un saludo del bocón Que es el beso de niño borracho Y te voy a mandar un saludo del bocón Que es el niño pendejo ¡Gracias!